¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y hoy vamos a hablar acerca de piezas pequeñas impresas en 3D. Arranquemos. Este video lo hago puramente por un tema de diversión personal y porque tenía ganas de ver qué tan chiquita podía ser una pieza con la impresora de Tremaker. Una de las primeras impresiones, creo que fue, si no me equivoco, la segunda impresión que hice con la Tremaker Cosmos es el Weighted Companion Cube del portal que pueden ver acá. Ahora, fíjense, por ejemplo, esta parte de acá abajo fue porque la imprimí sin soporte, si había una parte que estaba, bueno, vacía y que no había forma de rellenar. Además de que en la parte superior hay unos pequeños temas de terminación porque la cámara estaba perfectamente bien calibrada, entonces no salió perfectamente bien. Salió, por suerte, bastante bien sin haberle tocado muchas cosas, pero no deja de haber sido la segunda impresión que hice con la impresora 3D. Traje acá un individual dado vuelta con, sí, pelos de ares que son ubicuos en casa, son imposibles de sacar. Y una cinta métrica que ya van a ver para qué es. La van a necesitar. En lo que respecta a qué tan chiquita podemos hacer una pieza con una impresora 3D, hay dos parámetros principales. El primero es la resolución a la cual puede imprimir, es decir, cuál va a ser el espesor de capa que puede lograr esa impresora, que está directamente relacionado también con el espesor de la boquilla, que es básicamente la puntita por la cual sale el PLA o ABS extruido. Entonces, sí más, sí. Ya vieron el Whitey Companion Cube, el más grande que imprimí hasta ahora. Sí, si quiero puedo hacer más grande, pero decidí ir más para abajo. Vamos a ver una de las también primeras piezas que imprimí, que fue el mismo Whitey Companion Cube, pero un poquito más chiquito. Fíjense el tamaño del cubito al lado de mi dedo meñique. Y decidí ir cada vez más chico, es decir, cada vez más para abajo, escalando hacia abajo el tamaño de la pieza. Entonces logré imprimir esto que tengo acá, que es otro Whitey Companion Cube, pero más chiquitito. Este Whitey Companion Cube, al igual que este que tenemos acá, fíjense que tiene la base plana, este es otro modelo. Es decir, no es exactamente el mismo porque en este modelo tenemos todas las caras iguales, básicamente, con el corazón que sale en forma un poco más dura. Acá es como que está un poquitito más redondeado, no es por un tema de la resolución de la impresora, sino porque es otro modelo. Es casi igual, pero lo más importante es que tiene la base plana para que justamente no pase el tema que sucedió acá. Y después de imprimir este que tenemos acá, dije, bueno, vamos a imprimir uno más, a ver qué es lo que pasa. Entonces salió esto que tengo acá. Como pueden ver, se van achicando y para que puedan tomar dimensión de esto, ahora sí voy a sacar... Y fíjense que tiene detalles, esto realmente se ve en las esquinas y se ve casi, si sabemos un poco lo que es, el centro con el corazoncito. Sí, lo tenemos que ver bien de cerca, pero les puedo asegurar que está ahí. Espero que con la cámara se pueda ver más o menos bien. Entonces voy a sacar acá el metro y fíjense el tamaño. Esto está en centímetros, señores, están en unidades reales, copadas, no las imperiales, que son horrorosas. Vamos a poner, este básicamente tiene casi un centímetro de lado. Este que tenemos acá tiene prácticamente 0,5 centímetros de lado. Y este que tenemos acá tiene, vamos a medirlo un poco más de precisión, 3,5 milímetros de lado. Es decir, bastante chiquito. Pero sí, hice uno más. No lo van a ver ni a palos. No hay chance de que lo vean a esta distancia, pero está ahí. Está ahí. Y lo voy a poner en la mesa con mucho cuidado. Y lo pueden ver acá. Miren esto. Esto tiene básicamente 2 milímetros de lado. Miren lo que es esto. Compárenlo con el original. Miren la diferencia de tamaño que tenía. Casi esto supongo unos 2,5 centímetros de lado. Contra 2 milímetros de lado. La diferencia es abismal. En el último de todos, sí, por supuesto, aún con la máxima resolución de la impresora, tengan en cuenta que esto es minúsculo. Además de que, bueno, la impresión se hizo y ya está. O sea, tardó muy, muy poquito porque es una impresión de pocas capas y encima bastante rápido. Por más que la resolución que haya elegido era de 0,1 milímetros. Y posiblemente haya existido algún problema de warping. Es decir, básicamente de deformación por exceso de calor. Porque se imprimió el material en muy poco tiempo, en una superficie muy chiquita, sin dejar, obviamente, tiempo para que se termine perfectamente de enfriar. Pero esto no significa que no tenga detalle. Es decir, las 8 esquinas que están como levantadas, que sobresalen, estas que tenemos acá, se llegan a notar acá. Se ve también un pequeñísimo circulito en el centro que vendría a ser la parte donde está el corazoncito. Entonces, al menos algo definido. Es decir, no me hizo un cubo y ya está. Para que se den una idea, más allá de la cinta métrica que tenemos acá, les voy a poner un producto que tal vez más uno de ustedes conozca. Y esto es un adaptador de tarjeta nanoSIM a microSIM que también imprimí con la Trimaker Cosmos. Y también sí, se imprimió en menos de un minuto porque ya está, una pavada. Pero fíjense el tamaño. O sea, al punto de que entran estos tres cubos adentro de lo que vendría a ocupar una sola tarjeta nanoSIM. Así que este fue un video prueba de concepto a ver qué tan chiquita podíamos hacer una pieza con la Trimaker Cosmos. Fue más que nada para diversión y para que ustedes vieran también esto. Así que por el momento esto es todo. Más adelante sí, por supuesto, voy a hacer algunos videos más sobre impresión 3D. Perdón que me demoré tanto. Sé que pasó mucho tiempo desde el último video que hicimos. No me olvidé, simplemente estoy todo el tiempo hasta las manos. Así que me voy a preparar el almuerzo. Por el momento esto es todo. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. Ahí lo tenés. ¿Sabes por qué estás acá, no? ¿Viste el video? ¿No te suscribiste? Llévatelo. Dale. Dale.